¿Qué tal mi raza? Y hoy vamos a levantar un correazo de su compa Pancho Michoacano, algo como pusimos para las ratas que quieren volver al poder 2021, pero eso no se va a poder. Tal vez el presidente no está haciendo todo correcto como quisiéramos todos, todos, pero ningún mandatario en el mundo yo creo puede hacer todo al 100, que no haya fallas en nada, en todo, todo perfecto, no creo. Es que se dice 2021, pariente. 2021 ya viene llegando y con él llega nueva esperanza de desaparecer dos partidos que fueron una bola de ratas, robaban y abusaban del pueblo, juntos eran la mismita tranza. Siempre llegaban con falsas promesas de ayudar a todita mi gente, pero cuando estaban ya en el mando se convertían hasta en delincuentes y la guerra la hacían contra el pueblo, si es mentira juzguenme mi gente. Recordemos lo de Tlautelolco, miren ahora fue en Ayotzinapa, seguían ejecutando estudiantes y se hacían como que nada pasa. Ya vamos despertando mi gente, a perder o a ganar la batalla.